Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Las ganas de amarte Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo en mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo grabado Eres como una rosa Hay un clave Tu aroma es natural Me mata con solo aspirarte La luna me invita a recordar Mis besos que me incitan Las ganas de amarte Las ganas de amarte Deporre en vocal Mo tablo de delitos GSMC Voz mis amarte El amor es natural CC por Antarctica Films Argentina